Hey muy buenas a todos y como están familias sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya tenemos información de actualización y parece que está confirmada Esperemos mañana a partir de mediodía en hora de México No se en los horarios de los demás países pero en México es a partir de mediodía Así que vamos con el video Bueno yo no quise hacer predicciones ni anteriormente hice videos acerca de la actualización A pesar de que ya había algunos artículos como pistas Pero ya tenemos por aquí más información acerca de la actualización Tenemos que el diamante o la piedra que parece mística de Animal Young que se encuentra en Globosh Se parece que pierde el cascarón o algo por el estilo Y la puerta que tenemos por aquí vemos que se pierden las lianas y deja esto una entrada a la puerta Por aquí en mi opinión diría que esto es después de entrar Esperemos que venga por aquí una nueva aventura, una nueva tienda Así que vamos a analizar un poco Bueno y la fiesta que tenemos más cerca es la del día de la suerte Así que en mi opinión diría que esta es la fiesta que se vendrá incluida Por lo tanto tendría que desaparecer la fiesta de Año Nuevo Chino Y probablemente quizá, no lo sé, la fiesta de Corazón del Río No es una fiesta, esto es una aventura Pero podría desaparecer, esperemos que no y dure más tiempo Bueno y por aquí es donde actualmente tenemos esto Esto no ha tenido cambios por el día de hoy Y así es como lo vemos nosotros ahora Y esta es la piedra que pierde la capa, el cascarón, la cubierta Como ustedes quieran llamarlo El lobo que hará esta piedra mágica será que perderá su caparazón No sabremos si tendrá algún poder o abrirá algo Y fortuna del Año Nuevo Esta es la fiesta que podría desaparecer Al igual que la del Corazón del Río Así que esperemos ver algunos mejores cambios Y nuevas cosas por aquí en Animal Jam Bueno y por ahora solo queda esperar la aventura Esperar que no haya ningún cambio Para que nosotros podamos seguir con los mapas de llaves E incluso entrar con un águila Un animal volador por así decirlo También tendremos que en esta aventura Nos pueden otorgar bastantes premios Que son betas por las llaves de cofres grandes Por eso precisamente digo que espero no No haya modificaciones en los cofres Ni en la aventura Por supuesto Comencemos con cajita de comentarios En la sección final del canal En el anterior no lo puse porque el video era muy largo Y no quiso hacerlo más extenso Muchas gracias Kami Amikima Agustina Muñoz A veces puedo agregarlos Pero yo necesito enviarles la solicitud Porque únicamente siempre tengo un espacio Y así es como le envío a varios Y de repente tengo mil cinco amigos Y no pasa nada Puedo aceptar de más Así es Alan saludos Emilio saludos Camila saludos María Los lentes de estudio En intercambios Y en el desierto olvidado Algunas veces No siempre Cabe aclararlo Lucho A.J. Saludos Zulito Saludos C.S.T.A.R. Saludos Fernanda Saludos Fancy Bunny Saludos Lafero Saludos Antonio Saludos Sé que no es un reto personal Para mí lo es Porque yo me lo propuse Y estoy tratando de cumplirlo Cristian 945 Saludos Anaí Bom Saludos Rosario Alcaraz Saludos Nick Venti Saludos Merari Saludos Fer Alive Muchas gracias Saludos De nuevo Cristian Muy activo Saludos Pingu Prueba Saludos Claro que todos pueden intentar este reto Lilian Saludos Igual Cristian A mí no me gusta hacer videos de denunciar a James Pero Sí merecía una sanción A pesar de Que no lo haga público Merari Saludos de nuevo Patricia Saludos Saludos Mia Jammer Olga Saludos Koala JTM Saludos Ailuni Saludos Desenmascarando A Karol Saludos Kami Saludos Mor Y las estrellas Saludos Federico Patole De donde soy De México Y saludos Desde aquí La Lobita La Lobita Más que guay Saludos De nuevo Lucia Lobo Loco 48 Saludos Claro que sí Beta Wolf 48 Su usuario La Tye Tita Cool AJ Saludos Una espada Una espada Por lo normal Considero que vale La mitad Yo considero que vale La mitad De un arco Exclusivo Así que dos Harían un arco Por eso las considero Betas Y Jenny Muchas gracias Para esto son precisamente Los videos O eso considero Fabito Muchas gracias Espero seguir mejorando Sweat Torment Saludos Gatita Kawai Saludos La intro Agustina Muñoz Se llama Summertime Muchas gracias Por el cumplido Shole Caruso Saludos Kiara Saludos Muchas gracias Sofi Kawai En que aventura Gané El gorro de zorro Si no mal recuerdo Lo hice En la aventura Del portal Fantasma Podría jugar Algún otro juego Eso lo puedo Lo puedo hacer Pero considerando Las circunstancias Del tiempo Y de que no tenga Algún otro video Que hacer Kutwa Animals Saludos Emilio De nuevo Saludos Y muchas gracias Alexa Saludos Jessy 14T Saludos Emilio Valentina Saludos Ail Orden Saludos Lilian Roa Saludos Brandix Saludos Y hasta aquí Este video Porque quedan Bastantes comentarios Por leer Pero lo haré En la siguiente parte Ya lo tengo Pero no puedo subirlo todo Porque el video Será bastante extenso Así que hasta aquí Dejaré el video De hoy Y nos vemos En la próxima